Mi nombre es Palazzo Santat, me dicen Opor, tengo 13 años y soy tailandesa. Recuerdan cuando Argentina fue a jugar al Mundial de 2002 en Japón, cuando perdieron muy rápido, un señor que se llamaba Andrés fue a ese Mundial, se decepcionó como todos los argentinos, y decidí a ir a visitar Tailandia, que por casualidad yo soy tailandesa. Otra casualidad, mi tía trabaja en un bar en Tailandia, él fue, se conocieron, vivió a vivir, les creó amor, se casaron, se mudaron acá bien juntos. Dos años después nací yo, mis dos papás. Mi mamá era muy joven, y mi papá también, no teníamos tan buen estado económico, entonces ahí mi mamá un día decidió irse, y me quedé viendo con mi papá. Gracias a mis tíos, que me ayudaron a tener una mejor educación, me mandaron a un muy muy buen colegio en Tailandia. Ahí, algo que yo era diferente de los chicos, era que tenía menos posibilidades económicas, y que ellos vivían con sus papis y su mami, y yo vivía con mi papá. Aprovechaban de eso, me hacían sentir mal, me ignoraban, y obviamente yo me sentía muy mal, no tenía amigos, y todavía en ese momento no apreciaba lo que era ser diferente. Unos años después, por un mejor futuro, un mejor futuro de educación, deciden traerme a vivir acá con mis tíos. Lo que yo me dijo que era diferente acá, no era por mi estado económico, o mi familia, sino era algo más superficial, mi color de piel. Un día en mi colegio, este año, yo soy secundaria, no tengo mucha relación con los chicos más chicos, pero hay uno que no me llevaba muy bien con él, siempre estábamos peleándonos, y en un momento le pregunto, ¿qué problema tenés conmigo? Y él me dice, porque sos negra, y una persona de tu color de piel, no debe venir a un colegio así. Yo me arremando los brazos, pego a punto de matarlo, y me puse los ojos achingaditos, lo miro, me calmo, y después digo, no, esto es una falta de respeto total. Y lo que me di cuenta era que en ese momento, no me molestaba que él me dijera negra, soy negra, no voy a cambiar mi color de piel, no soy un camaleón que me camuflo. En ese ahí, lo único que le dije fue, sos una falta de respeto. ¿Cómo es que podés te desificar, o decir quién puede hacer qué por su color de piel, o por cómo se ve? Si los chicos somos el día de mañana, somos el futuro. Y un chico así, piensa así, ¿cómo va a terminar Argentina? ¿Dónde va a terminar con personas que no tienen mente abierta? Hace dos años, se fue a mi tía, hacerse una vida mejor, y volver a su casa, todos queremos volver a una casa. Cuando se fue a mi tía, desesperación, no sabía qué hacer, era mi familia de sangre, no vivía con mi papá, tampoco con mi tía. Es ahí, me quedé con mi tío, pero me sentía sola. Y en mi colegio, empecé a cambiar mucho, estaba triste, se sentía los ojos rojos, porque lloraba, estaba más callada, cambié. Y todo el mundo empezaba a darme consejos como, ¿por qué no vas a ser psicólogo? ¿Por qué no hablas con alguien? ¿Por qué no escribís? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no bailas? Lo apreciaba con todo el corazón. No me sirve, no me importa, yo tengo lo mío. Pero no es que no me interesaba, sino que ni siquiera yo sabía lo que necesitaba para hacerme sentir mejor. Todos en un momento llegamos a ese punto de que están perdidos. Un día todo el mundo empezó, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Contame qué te pasa. Quiero saber qué te pasa. Estoy preocupada por vos. Y yo me congé, me fui a correr en el baño, me empecé a llorar yo sola ahí. Entra una amiga mía, se sienta conmigo en el baño, y me dice, basta, me cansé, no sé qué hacer con vos, te la pasas llorando, no hablas con nadie, no te voy a dar consejos, no te voy a decir nada. Son de, decime qué hago y yo lo hago. Yo le grito, cállate, no me hables, no te muevas, no preguntes, no critiques, no hagas nada. Entonces quedate ahí conmigo. Se sentó, había que levantarse el silencio, yo con la cara así, mirándole a nadie, y intentando descontar las luces del techo. Y eso me hizo sentir mejor y descubrí una nueva forma de cómo hacerme sentir mejor. Y no solamente lo puedo usar en mí, sino lo puedo aplicar en otras personas. Este año, una chica súper chiquita, yo la vi a entrar llorando todos los días. Llorando, yo dije, bueno, otro capricho, otro chico no querido del colegio, qué problema hay. Yo la vi, empecé a verla todos los días, no para llorar, todos los días. A mí me empecé a preocupar y me la acerco, le hablo, juego en ella, le llevo juguetes, todos los días. Yo todavía sigo insistiendo, yo le llevo juguetes, hablaba, me ponía a jugar, me ponía a jugar y yo a las barbies ahí en el piso, sola, la gente pasada, mi nama tiene 13 años a jugar con las barbies. No, no le sirvió. Hasta, un momento descubro que era extranjera. Chavo, fin de la historia, no necesito saber nada más, yo la vi, yo la vivo, ya la entiendo. entonces ahí dije, bueno, a mí me sirve estar en silencio y que, pero no estar sola, pero no me presionan. Me siento con ella todas las semanas como una rutina, ustedes se levantan, se cepillan, se visten. Yo me levanto, me cepillo, me siento a hacer silencio, mirando a la pared blanca de mi colegio sin hacer nada. Todos los días, media hora, no sabía su nombre, no sabía quién era, pero la gente sabía que era colombiana. Lo único que me importaba saber era si ella estaba bien. Pasan una semana, un día deciden, me toca el hombro y me empezó a cortar todo. La misma historia, yo la entiendo, le costaba saber de la mamá porque era la única familia que tenía, vine a un lugar lejos, yo la entendí, pero le dije que no hay que mentirle a los chicos, no hay que decirle que todo va a estar bien, porque se va a ganar cuando yo soy. Digo, no vas a ganar nada si te la pasas llorando. No sé si te pones mal vos, si te pones mal tu mamá, me pongo mal yo, que en realidad te conozco, pero yo me pongo mal por vos. Y ahora entra Chocha corriendo del colegio, entra con la muñequita, la valijita, tiene su grupo de amigas, ya no me saludan ni nada, pero estoy feliz de que ella está feliz. Yo, no sé si ustedes se imaginan una chica, se me vea una señorita con su bolsito de maquillaje, todo organizado, sentado, cortando chismes, se sienta cruzada de piernas. Yo no soy una chica, yo tengo mi lado femenino, pero, tengo un pie en el lado de los chicos. Soy muy salvaje, muy. Soy de esas chicas que se tiran a jugar al fútbol, que cada vez que me voy al colegio vuelvo con la poesera rota, vuelvo a manchar, que me tiro al piso, me encantan, mis mejores amigos son todos hombres. Veo que las chicas de mi colegio se sientan en el rincóncito cruzándose de piernas, hablando, no me aburren. Yo corro, me tiro al piso, vos me bardeás, yo te lo vuelvo como a las palabras, todo. Me costó mucho apreciar que era diferente. Yo soy muy diferente, todos de acá somos diferentes, nadie puede copiarse a otros, aunque no entendemos. Cada uno tiene su historia, su forma de ser, su personalidad. Y no dejen que nadie se los cambie porque esto es mi historia. No digo que sea la única, no digo que sea la correcta, no digo que mi forma de solucionar las cosas sea la única forma que existe en el mundo. Digo que es mi forma, mi historia y es lo que yo decido hacer. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, escriban su historia. Esto yo no lo leí en un libro, no lo aprendí en el colegio, no lo escuché en una hora. Esto lo decidí yo, son mis caminos, son mis zapatillas. Y por este ratito les pretene esa patita. Gracias. ¡Bravo!